Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion Desde Staxel para hacer un pequeño vlog con un nuevo formato para el canal En el que voy a dejar un gameplay de fondo mientras que os voy comentando las cosas de lo que he visto en este juego Y hacer un vídeo más o menos corto en el que comentaros todas las cosas al respecto Lo primero de todo evidentemente hablar sobre el Publisher que es Humble Indie Games Creo que se llama así la sección, que es una sección de Humble Bundle Si no conocéis Humble Bundle registraros a la página porque os dan jueguecillos gratuitos de vez en cuando Y aparte tenéis los Bundle que están muy bien porque os van a meter todo lo que es un compendio de juegos Y todo lo que se da de dinero dentro de lo que es el Humble Bundle va destinado a ONGs, etc. O sea que es una iniciativa muy buena El juego como tal ha sido creado por Plukit, una empresa indie que tiene un montonazo de colaboradores En los créditos he podido ver a toda la gente que ha participado en el mismo Y la verdad que son muchísimas, desde gente que simplemente ha estado mirando un poquito de código A lo que han sido luego después los operadores animadores y tal del juego Programadores, diseñadores, etc. Como importante dentro del juego este destacar el tema de cómo lo han hecho gráficamente Que fue quizá lo que a mi más me llamó la atención inicialmente en el juego Más allá de que sea un sandbox Ya sabéis, juegos de estos en los que tenemos que ir creando objetos a partir de otros materiales Y me llamó mucho la atención porque es digamos un estilo gráfico que se parece mucho a Stoneheart Pero visto en primera persona Ahora voy con el tema de lo de la primera persona porque es un temilla importante En cuanto a lo que es el juego en sí mismo, ya os digo, es un sandbox Es un juego en el que nuestro objetivo va a ser desarrollar una granja En todos sus aspectos, desde la parte de cultivos, desde la parte de los animales A luego después lo que es la parte de la construcción de la propia casa Porque vamos a poder ir incluyendo nuevos mobiliarios, nuevas cosas Lo cual me ha resultado interesante Pero realmente tampoco es una cosa que sea súper necesaria O por lo menos yo todavía no he visto que sea súper necesario El juego, como buen juego de cultivos, etc. Tiene un hat orientado a ello En el que lo que vamos a tener va a ser principalmente el tema de la... Bueno, la estación del año en la que nos encontramos Más que nada para que me imagino que podamos ver qué es lo que debemos de plantar Qué es lo que no debemos de plantar Aunque de momento no han explicado nada al respecto Simplemente puedes comprar las semillas e ir plantando, ¿vale? Aunque me imagino que ya os digo que influirá en qué es lo que queréis plantar en un momento dado Luego después aparte tenemos el tema del día y la noche El personaje se cansa, ¿vale? O sea, en un momento dado no hay una barra de estamina como tal No hay un... como pueda pasar por ejemplo en Great Yard Keeper O como puede pasar en Stardew Valley Que el personaje necesita comer para poder seguir haciendo acciones Lo cual me resulta interesante porque de esa manera El jugador va a poder estar haciendo todo lo que desee en un momento dado Sin necesidad de tener que estar parando obligatoriamente Para alimentarse, etc. Lo que sí es que evidentemente vas a tener una serie de tareas Que hay que realizarlas sí o sí O en el caso de que no las realices Pues te va a traer problemas ¿Cuáles son esas tareas? Lo primero de todo, evidentemente, lo del tema de los cultivos Vamos a tener que estar regándolos a no ser que llueva Y evidentemente pues eso implica tiempo Vamos a tener que estar dedicándole tiempo a esos cultivos Que no es tampoco de momento, por lo menos en lo que yo me he encontrado No es algo excesivo Pero me imagino que luego después a la larga habrá muchos campos de cultivo Y nos llevará un tiempecillo hasta que podamos sacar todo eso adelante Más luego después aparte los animales Habrá que comprar comida para ellos Al principio hay un tutorial que es demasiado extenso para mi gusto Y no deja del todo claro cómo funcionan las cosas Pero bueno, pues tiene ese toquecillo Digamos en el que te van diciendo cosas que vas a conseguir Entre ellas lo evidente que es una mascota O sea, nada más empezar el vídeo Lo primero que van a hacer va a ser asignarte un perrete Y lo de tener un perrete pues está guay Pero no era quizá lo que más me interesaba al principio Que era tener una carga adicional y no poder mirar el juego Aparte de eso tenemos un poblado Que te lo ponen como que Apréndete dónde está el poblado El poblado está justo al lado Y en él vamos a tener un supermercado Vamos a tener un alcalde con el que poder manejar determinadas licencias Vamos a tener una tienda en la que vamos a poder comprar Todo lo que son las herramientas para el crafteo manual O bien vamos a poder comprar los objetos sin más Yo hasta donde he podido ver Me imagino que a la larga Podrás comprar los objetos sin necesidad de andar crafteándolos tú Pero en un momento inicial Digamos que prácticamente todo lo vamos a tener que estar haciendo nosotros manualmente Puesto que lo que es el tema del dinero Que son los pétalos Es algo bastante escaso O por lo menos me ha dado un poco esa sensación Básicamente para que os hagáis una idea Talando árboles He talado como unos 5 árboles Y he sacado unos 300 y pico pétalos Más o menos Y básicamente para tener la primera mesa de crafteo La primera mesa de montaje Que es como lo llaman ellos Vamos a tener que gastar 1000 pétalos Entonces digamos que la proporción dinero-trabajo Bueno pues va a llevarse lo suyo Luego después me imagino que habrá cultivos Que darán más dinero que otros Y también tendremos que analizar Qué es lo que nos interesa más En digamos según qué fase del juego Aparte de esto como os he dicho Hay que ir haciendo determinadas tareas Que nos van a ir encargando Tales como hacer unos establos para los animales etc Y ahí ha sido donde me he quedado un poco atrancado Porque no entiendo muy bien Lo que es el sistema del crafting Básicamente tenemos una mesa En la que podemos poner en la parte de la izquierda Lo que son los objetos que vamos a emplear para la receta Y luego después en la parte de la derecha Nos va a aparecer el objeto Que se ha creado en un momento dado A partir de esa receta ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que digamos que a mí particularmente No me ha resultado muy... O sea no es que sea un sistema poco intuitivo Pero estamos acostumbrados en un momento dado A hacer clic sobre una herramienta En este caso una mesa de montaje Y que nos aparezca automáticamente Las distintas recetas Y simplemente hacer clic sobre ellas Aquí te obliga a ir añadiendo Cada uno de los materiales de forma manual Y aunque me parece que visualmente Es más digamos más real Porque vamos a juntar todos los elementos Y luego después vamos a transformarlos En lo que nosotros queramos Si es cierto que me ha resultado un poco lento Porque yo prefiero en un momento dado Si quiero ir haciendo cosas rápidas El poner directamente llegar Darle a la herramienta en cuestión En la mesa de montaje o lo que sea Hacer clic sobre la receta que me interesa Y llevarme el objeto Y que automáticamente me entre dentro de mi inventario Y no tener que estar haciendo este pequeño juego Que particularmente Aunque me parece que puede ser interesante No me parece que aporte demasiado Como tampoco me parece que aporte demasiado El tema de tener un perro No sé si luego después más adelante Será interesante Pero de momento ha sido ahí un toquecillo Que no sé Tengo un perro Y tengo que encargarme de él Y no lo he pedido Sabéis como os digo ¿no? Ahora tengo que gastar dinero En comida para perro Y no era algo que particularmente Tuviera primero en mente Que era el tema de tener que estar Alimentando al perro Básicamente la comida Creo que además le dura como 3 días Y no es demasiado ¿vale? O sea ya veréis que luego después Cuando lo estéis jugando Se os va a pasar bastante tiempo Esto digamos que entre comillas Son un poco como las cosas negativas Que he visto en cuanto a lo que es El sistema de crafting y tal Pero tiene muchas bondades el juego Básicamente le he visto una profundidad Bastante grande en cuanto a lo que es El sistema de creación Digamos de lo que es tu granja ¿Vale? Porque puedes poner las cosas Donde te apetezca En un momento dado No estás ligado a que tengan que ser Determinadas parcelas Determinados sitios Sino que tú tienes tu espacio Y puedes hacer lo que te dé la gana con él Vas a poder construir ahí Vas a poder hacer todo lo que necesites Y luego después aparte Vas a poder ir digamos Organizándote la granja De la forma que más te convenga Y ir extrayendo recursos Aparte la banda sonora Me ha gustado mucho Me parece que es una banda sonora Que está muy orientada A tranquilizar ¿Vale? O sea a que en un momento dado Disfrute de lo que es la aventura De este juego El objetivo aquí Básicamente es construir Es ir haciendo tus cositas Ir organizándote Y por tanto El tema de que te embulla Digamos el juego de esa forma Me ha resultado muy interesante Como cosa anecdótica Está el tema de que luego Hay otras tareas Tales como pesca En un momento dado He visto también que puedes Hacer tus panales de abejas Para poder extraer miel Etcétera Y tienes cosillas de esas Que digamos Te incitan a seguir Haciendo cosas ¿Vale? Yo me he visto en un momento dado Que llevaba como 40 minutos De gameplay Y he dicho Para amigo Hazte un vídeo de este tipo Porque realmente Hay muchas cosas para hacer Luego después Está el tema de lo de la casa Que aunque no lo veo Como algo ultra necesario Si que me ha resultado interesante Que en un momento dado Tú dentro de tu propia casa Puedas traerte Una nueva lavadora O puedas traerte Un Yo que sé Armarios Puedas cambiar Lo que son los tipos de madera Que tienes en la casa Etcétera Y me ha resultado interesante Eso Parece una tontería Pero bueno Es un toque de personalización Que está interesante Más allá de lo que son Normalmente los upgrades Que se suelen hacer En otros juegos Que directamente Le das a un botoncito Reúnes los materiales Y automáticamente ¡Pum! Tu casa es nueva ¿Vale? Aquí la vas construyendo tú Y la vas haciendo un poco a tu gusto Y eso me ha resultado interesante Aparte de eso Luego después está El tema este que os digo De lo que es el mercado Que tú puedes ir allí A comprar un montonazo de cosas Desde ropa Hasta objetos que vayas a necesitar Ya te digo Tanto para la casa Alfombras por ejemplo También se pueden comprar Y se van comprando bloque a bloque Y bueno Digamos que hay todo un sistema Montado detrás Que me resulta muy interesante Para marcarte Digamos de alguna manera Objetivo Es decir Vamos a intentar conseguir tal cosa ¿No? Para poder ir mejorando Lo que es la granja O para ir consiguiendo Una mejor decoración De tu casa Que de pronto entres a la casa Y digas Esta es mi casa Porque al principio Está llena de telarañas Y de agujeros Y cosas por el estilo Aparte hay una interacción Bastante chula Dentro de lo que es el juego Porque prácticamente todo Es de alguna forma Utilizable Lo podéis jugar Ya os digo Tanto con el teclado Como con el mando Y da mucho juego Así que no sé Yo digo que Ahora mismo Está la oferta por 6 pavos En esta gaming Yo no lo dejaría pasar ¿Vale? Porque por 6 euros Tenéis muchas horas de juegos Sobre todo si os gustan Este tipo de juegos Luego después ya cada uno Que lo piense Evidentemente Por 20 euros Quizás se me haga un poco caro ¿Vale? A lo mejor por 10-15 euros Podría estar mejor como precio Pero bueno Os lo dejo un poco A vuestro criterio Y ya os digo Intentar aprovechar ahora Si podéis Y pillarlo Que son 6 pavos ¿Vale? Así que nos vemos Chao 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 chao